Muy buenos días, ¿cómo están? Bonito inicio de semana aquí en Telediario Matutino. Gracias por acompañarnos este lunes, donde ya está lista la información del pronóstico del tiempo. Les cuento que la depresión celia, que está ubicada al sur de las costas de Chiapas, generará lluvias torrenciales en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz y también en Tabasco. Acompañados de rechaz, el viento muy fuerte de escarras eléctricas, posible caer de granizo y también se espera alto el viaje en las costas, para que también se tomen en cuenta de sus condiciones. Y aquí es el número también que actúa con un canal de baja presión y con un local de caño menos 6 que está ubicado en Quintana Roo, ¡Suscríbete al canal!